Carlota descubre al padre Juan. De nada te sirvió encontrarla. Ahora tu penitencia será peor. Cristóbal está vivo, pero jamás volverá a ser para ti. Y Macarena está más intranquila que nunca. No te atrevas, Carlota. Nadie debe saberlo. Hicimos un joramento y además tienes que respetarlo. En nombre del amor, lunes a viernes, 10.45 de la mañana y 7.45 de la noche. Solo por TL Novelas.